se tiene que llevar el primer lugar y no el segundo porque en realidad era la mejor alumna de la clase y se le habían dado a otra entonces siempre recuerde eso la mamá bienvenida a la mañana que sin duda alguna siempre nos deja comentarios siempre nos comenta las fotografías de bienvenida a la mañana y también la de nosotros personales entonces yo creo que ha llegado a tener bastante cariño también a todos nosotros de parte de bienvenida a la mañana contenta de tenerla aquí en la casa mi mamá que si como mencionaste la fiel televidente bienvenida a la mañana y que ha estado ahí detrás de todos mis proyectos y Pilar Fundamental sin duda alguna bienvenida, bienvenida ahí está, unas palabras que le quiera dar a Carmen en este momento ya en el cumpleaños de ella que obviamente espero unas palabras subidas y expresarle todo el orgullo que estoy seguro que siento no pues que puedo decir muy orgulloso de ella siempre verdad y darle gracias primeramente al señor por verme dado uno de los regalos más grandes que es un hijo y en este caso mi hija y que me la dio esta fecha tan especial y orgullosa de ella desde pequeña y agradecerle a todos ustedes a todo el set de bienvenida a la mañana por este gran detalle verdad para mi hija y desearles a ustedes también un feliz día del amor y la amistad que este día es para compartir y que persevere la amistad agradecidos todos con Canal 6 y con todos, con todos los detrás de cámara que Dios los bendiga y bueno también una anécdota de Carle cuando estaba pequeñita algo ahí travieso que haya hecho en algún momento muy bien portada pero las mamás siempre se acuerdan de todo entonces debe tener ahí algo ¿de qué? ¿de qué falta? ¿por la 20 o al revés? ah, yo sí tengo una yo me acuerdo que mi mami bueno, a mí me daban ataques de risa entonces yo recuerdo que decían ah, ya le va a dar la chiripiolca a Carle pero yo creí en un momento que yo o sea que la chiripiolca era una enfermedad y que yo tenía chiripiolca así fue, entonces por mí no pasa ya le va a dar la chiripiolca a Carle entonces yo pensé de eso sí me acuerdo algunas palabras del hombre de la casa él es su hermano menor le llaman el niño niño, pero ya está grande ya está grande unas palabras para su hermana es Carle bueno la olla a la cámara ya no es el niño a Carle bueno, soy el niño a ver feliz cumpleaños porque ha sido una buena hermana y una buena hija para mi mamá y un ejemplo a seguir ay, qué lindo a mí no le viene a esquivar lindo sí, no es que la verdad que nosotros mi mamá siempre ha sido como la expresiva del grupo y mi hermano en realidad ha sido el que ha heredado eso se podría decir pero la verdad que muchísimas gracias por estar aquí y por haberme los traído eso debe ser muy emotivo no, o sea mi mamá ha sido así pero no nosotros somos un poquito menos expresivos la verdad que ha sido un ejemplo para él me imagino para poder continuar con este momento tan emotivo a continuación vamos a ver un mensaje de una persona muy especial para Carle así que Carle presta atención quien te mande ese bonito saludo buenos días Carle hoy que es un día muy especial por ser el día del amor y la amistad y más especial por ser el día de su cumpleaños le deseo muchas felicidades y que la amo con todo el amor del mundo deseo pase un día muy feliz al lado de sus compañeras y compañeros de trabajo y al lado de su familia la amo muchísimo desde aquí de Corquí le mando un abrazo y un beso a la distancia tu abuelita mi abuelita Esperanza que ya está en Copán y bueno también siempre desde muy temprano se comunica conmigo así que muchas gracias ella ve bienvenida a la mañana también un beso muy grande ahorita yo también la amo muchísimo y espero que ya dentro de poco nos podamos ver Carlen te comento que hay más salud de verdad hay más salud hay salud la hermana anda por ahí a ver hola ¿qué tal? ¿cómo estás? sé que estás pasando un super día que tus compañeros te están haciendo pasar un cumpleaños inolvidable pero también quería unirme a las personas que te van a felicitar en este día quiero que sepas que sos una mujer encantadora que sos la mejor presentadora de Honduras que te mando un fuerte abrazo y que sé que todo lo que te propongas en tu corazón Dios te lo va a cumplir porque sos una persona ejemplar te mando un fuerte abrazo sabes que te quiero montones te voy a ver más al rato sangana así que te mando un fuerte abrazo ya a este edad tenés que ir comprando ya las pastillas para las reumas para los huesos y todo esto porque ya está viejita ahí vamos a estar nosotros para cuidarte y todos los que te amamos también así que te mando un besote cuídate Carles ya os habido que el novio de las personas están preguntando hay una historia ahí cantamos un poquito al respecto Carles la verdad es que como les explico esta semana ha sido de correr porque si Carles es mi novio pero ok no era como algo público y hasta final la mamá vamos a ver yo quiero escuchar a la mamá ella quiere hablar ella quiere hablar ay no bueno y lo de sangana es porque yo le digo sangana no el que de repente anda por ahí rompiendo corazones es un saludo para Carlos y se le aprecia mucho bueno yo realmente decirme decirme no lo sabía pero la mamá siempre que pasa está ahí verdad que sabe el que no sabía era el papá es que este fin de semana nos hicieron una entrevista y yo no sé pues te sentiste libre y por ahí mi papá se dio cuenta entonces las cosas tuvieron que hacer así y ya estamos ahí ordenando todo de nuevo no pues ella tenía que hablar con él a él le tocó porque a mí me a mí me preguntó entonces yo le dije yo no sé no sé no sé no sé yo sospechaba verdad porque las cosas a veces son obvios pero ella no me había dicho sí inclusive yo le pregunté a ella pero como es que yo también me he servado sí bastante entonces yo ya era como algo que se iba a hacer pero no solo porque es acercado el cumpleaños la perdonó no la verdad la verdad ella ha sido bien portada el papá la entendió ella ha sido bien portada no y la verdad que muchísimas gracias a Carlos que bueno muchachos exactamente yo pues hemos estado juntos durante muchísimo tiempo y yo sé que mi familia así lo quiere él ha estado en mi casa entonces un abrazo y un beso espero poder verlo hoy porque ayer estuve un ratito con él y ahí vamos a ver cómo nos podemos para las que nos siguen en redes sociales saben por ahí el detalle que le mandó su novio Carlos Vineda a Carlen hay un último saludo Carlen de otra persona que también es muy especial para vos así que me amas hola Carlen te mando este video para desearte un feliz cumpleaños quiero que sepas que sos una persona muy importante para mí que sos una mujer inteligente brillante y que yo sé que todo lo que te propongas lo vas a lograr deseo que puedas viajar a todas las partes del mundo que te has pensado y que todos tus sueños se hagan realidad te mando un beso y te amo mucho feliz cumpleaños ella es mi prima y la amo muchísimo hemos creído como hermana Jennifer es mi prima hemos vivido juntas se acaba de mudar de hecho hace como dos semanas dormíamos juntas en el mismo cuarto y entonces es la primera vez que no estamos así porque ella me llevaba a despertar siempre a medianoche y me llevaba música y todo entonces sé que probablemente está bien así que también la extraño la extraño porque ya ha llegado el momento de cantarle a Karlen en verdad tenemos el pastel por acá entonces es momento de cantarle a Karlen así que lo cantamos a la cuenta de uno dos tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Karlen Happy birthday to you ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel ¡Eso! Muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que agradezco todo lo que han hecho por mí me siento muy creo que ha sido el cumpleaños en el cual me he sentido así como bastante halagada por todas las personas que me rodean aparte de mi familia que siempre han estado presentes así que que reine el amor y la amistad en este día también para todos ustedes muchísimas gracias de verdad así de esta manera y con estas bonitas palabras de nuestra querida Karlen que hoy es la cumpleaños y también de parte de la semana y de la mañana les deseamos feliz día del amor y la amistad y es así como culminamos el día de hoy así como y fíjense que hay que recordar a la gente que vamos a estar dando regalos porque nosotros andamos por supuesto en nuestras redes sociales pendientes más adelante a ellos por hoy